Este es el momento exacto del accidente que conmocionó al centro capitalino. Cientos de kilos de ladrillos y escombros caen sobre transeúntes y una camioneta que fuera de control termina impactando el acceso de una farmacia. Como pueden ver hay una serie cantidad de lesionados, accidentes, miren. Se desplomó un pedazo de cemento del edificio acá en el Eurocentro. Gritos, escenas de histeria, nadie entendía bien lo que había ocurrido. Un estruendo, la cornisa de un edificio sobre una camioneta, está arrollando transeúntes y terminando incrustada en la farmacia. Subconductor grave y atrapado, bomberos tratando de rescatarlo de entre los fierros retorcidos del vehículo, mientras personal del SAMU atendía al resto de los heridos esparcidos en la calle. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Primero se dijo erróneamente que una explosión en el edificio Eurocentro había provocado el desprendimiento de un pedazo importante de la cornisa que cayó sobre el techo de la camioneta que pasaba por Moneda. Su conductor perdió el conocimiento y terminó incrustado en el acceso principal de la farmacia, que a esa hora estaba repleta de público. No hubo ninguna explosión, estamos investigando a lo mejor una fatiga de materiales, lo que provocó el desprendimiento. Queda claro que antes de hoy nadie de su administración advirtió el peligro que se cernía sobre miles de santiaguinos que día a día pasan por la esquina más transitada de la capital.